¡Rotísimo! ¡Vamos! Mi gente, nueva review y empezamos la promo de futuras estrellas con esta cartaza de Julián Álvarez. Le han metido 5 de pierna mala y cuesta más de 2 millones. Vamos a ver si merece la pena y si está rotísimo o no. ¡Vamos! Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo. Con sistema automático. Directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Vale mi gente, ya estamos por aquí. Nueva promo de futuras estrellas y acaba de salir esta carta de Julián Álvarez que es una barbaridad. Ahora mismo he tenido mucha suerte pillando un Snipe a 2.050.000 monedas. Estaba 2.300.000. Así que lo he pillado bastante bien. Estoy muy contento porque por lo menos no le pierdo cuando lo vaya a vender las tasas. Entonces eso es importante. 4 de skills, 5 de pierna mala. Alto, alto. Veremos si le afecta al posicionamiento. Pero con el tema de las 5 de pierna mala vamos de locos. Posiciones. Puede jugar delantero, extremo izquierdo, extremo derecho y segundo delantero. Las posiciones alternativas de absolutos locos y luego mirad el tema números. Aceleración 94, velocidad 87. Perfecto. En el tema tiro todo lo importante por encima de 90. Posicionamiento en ataque y finalización 91. Potencia de tiro 93. Tiro lejano 90. Luego también tiene efecto 90 y tiene rasgo de tiro de calidad, rasgo de tiro con el exterior y clase. O sea, en tiro este tío va a ser un absoluto god. Además con las 5 de pierna mala, pues ya sabemos. Luego, si lo quieres poner de MC o lo que sea, yo creo que mejor de delantero. Pero las stats de pase las tiene. Porque tiene visión 88, pase corto 88 también. Pase largo 85, que está muy bien. Y luego centros y precisión de falta 83-82. No es tan importante, pero buen pase. Luego en el tema regates también brutal. Agilidad de equilibrio doble o 92. Reacciones 88. Control de balón y compostura doble 90. Y luego regates 89. Élite total. Y luego en el tema físico. No tiene mucha fuerza, no tiene mucho salto, no tiene mucha precisión de cabezazo. Pero tiene 88 de resistencia. Te aguanta todo el partido. Y 90 de agresividad. O sea, esta carta es una locura. Estilo de química para este Julián Álvarez. Pues si queréis, le podéis meter motor, le podéis meter cazador. Lo que sí que no hay que meterle es, por ejemplo, halcón o algo que le suba más la fuerza. Porque entonces le quitamos el explosivo. Y lo queremos con el estilo de carrera explosivo. Así que los estilos de química que hay que meterle es cazador, motor o rematador. Eso va a ser lo mejor. En este caso yo creo que el ritmo, teniendo en cuenta que está chiquitito, con la agilidad que tiene y todo eso, no le vamos a tocar el ritmo. Así que le vamos a meter rematador para ponerle agilidad y equilibrio al máximo y el tiro también al máximo. Y se va a quedar una carta. Tengo unas ganas locas de jugar con este Julián Álvarez. Me duele no meterle preciso, que me ha salido ahí, pero no hay que meterle fuerza porque si no le quitamos el explosivo y queremos que tenga estilo explosivo. Tiro al máximo, agilidad y equilibrio al máximo, regates al máximo. Esto va a ser un cachondeo. Vamos a darle con Julián Álvarez, que tiene pinta de estar rotísimo. ¡Vamos! Tenemos rival, primer partido con Julián Álvarez. Vamos a ver. Curto a Totti. ¡Madre mía, tú! ¡Vaya equipos! ¡Vaya equipos tiene ya la gente! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos! Tenía que haber seguido. Tenía que haber seguido. Tenía que haber seguido. Se queda muy atrás, tío. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Menos mal! Se me había ido el control un montón. De momento, primeras sensaciones. No me gusta nada que con el alto, alto, se quede atrás muchas veces, tío. ¡Vamos! Lo que me está costando, tío. Vaya partidito este. Vaya partidito. Estoy jugando fatal, tío. Fatal. Partido horrible. He jugado muy mal, pero doblete. Bien. Tenemos rival. Otro partidito más. Vamos a ver si va un poquito mejor. El equipo, ya que tenga el rival, me importa poco. Bueno, no es tan locura. Flojete. ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenía que haberme esperado a que me entrase Kulibaly, tío. Me entró la prisa de, digo, hago otra skill y defino. Y claro, le dio tiempo a llegar a Kulibaly. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Fuuu! ¡Buenísima! ¡Buenísima! No podía ir más por la escuadra. ¡Imposible! Ha tocado hasta la red por arriba. Imagínate cómo iba eso. ¡Qué parada de Courtois! No me digas. No me digas que vas a tirar del cable. ¡Con 2-1 tiras del cable, tío! Pues nada. Doblete en un momento y muy buenas sensaciones. Vamos a darle más. Tenemos rival. Otro partidito más por aquí. Vamos a ver. Me da... ¡Ostras! Iba a decir, me da igual lo que tengas. Van Dijk, Toti, a lo guairán arriba con Haaland. ¡Ojo, eh! Eso puede significar una cosa. O el chaval es muy, 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 muy bueno. O es muy malo. Porque Haaland en esta división tan alta... ¡Cuidado, eh! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Muy bien ahí el posicionamiento! ¡Perfecto! ¡Perfecto el posicionamiento! ¡Fuf! ¡Qué mano de bootland, tío! ¡Fuf! ¡Fuuf! ¡Alarguero! ¡Fuf! Debería ir el resultado un poquito más abultado. ¡Ah, mira! Y me tira del cable. Si es que debería ir 4-0 ya. Pues nada. Que no me dejan jugar con Julián, chicos. Otro partido más Por favor, no tires del cable Por favor, déjame jugar Aunque me ganes, aunque me humilles Es que ya hasta suerte Hasta suerte, rebotitos Otro partidito más Tenemos rival, vamos a ver Terestegen, Ramos Maldini, Vieira Best, Pedri, Mbappé, Messi Correa ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Buenísima! ¡Vaya tiro que tiene esta Carta tú! ¡Qué barbaridad! No me digas que me vas a tirar del cable tú también ¡Pero por qué no me dejan jugar, tío! ¿Por qué? ¿Por qué no me dejáis jugar con Julián Álvarez? Bueno mi gente, opinión final ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Merece la pena sí o no? Muy poquitos goles en los partidos jugadores Pero es que claro, es que me han estado tirando del cable Todo el rato Cuatro de skills muy bien Cinco de pierna mala de locos Un punto negativo que le he notado A esta carta es el rendimiento De jugador que tiene alto en ataque Alto en defensa Y eso hace que muchas veces se quede muy atrás En la jugada y entre desde segunda línea Así que si tenéis un estilo de juego Como el mío De contraataque y todo el rollo No es el mejor jugador Pero si os mola más Tocar, posesión, crear la jugada Hacerlo poco a poco Este jugador tiene que ir de absolutos locos Pero teniendo en cuenta Que mi estilo de juego es más de contraataque Y no se me ha desmarcado bien Y posicionado donde yo quería Igualmente me ha ido bien Ritmo muy bueno Se le nota que tiene más aceleración que velocidad En el momento en distancias cortas Sí que es bastante rápido Pero en el momento que ya Han pasado unos metros Los defensas te suelen pillar Teniendo en cuenta que ahora también hay defensas súper rápidos El tema tiro buenísimo 5 de pierna mala Rotísimos Tiro de calidad Tiro con el exterior Tiro perfecto En tema pase también decente Tema regate también muy bien Lleva incluso tan pegado el balón al pie Que hace que parezca hasta un pelín más lento y todo Para que os hagáis una idea De lo pegado que lleva el balón al pie Y luego físicamente fuerza 75 Pero si le ponen 10 Me lo creo también Le tocan y se la quitan Por 2 millones de monedas Es bueno Merece la pena Creo que por 2 millones 300 mil Que vale ahora No merece la pena Pero si baja a millón y poco Puede ser una carta muy interesante Por 2 millones No está rotísimo Pero es una carta muy buena Así que nada mi gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Hacedmelo saber con un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Os dejo por aquí un par de vídeos Que estoy seguro de que os van a encantar Y nos vemos mañana O dentro de un rato Con un nuevo vídeo Adiós Adiós Adiós